Nos vamos ahora a Costa Rica. El sacerdote Manuel Antonio Guevara Fonseca fue retirado de sus oficios parroquiales, así lo confirmó la Arquidiocesis de San José debido a una medida cautelar por una denuncia canónica en su contra por supuestos abusos sexuales contra una persona menor de edad en ese país centroamericano. La Fiscalía General de Costa Rica confirmó a medios locales que ya se procesa una investigación contra el sacerdote Manuel Antonio Guevara Fonseca de la parroquia de Santo Domingo de Heredia, por supuesto abuso sexual en perjuicio de un menor de edad. Hace unos días, el cura Guevara Fonseca renunció a la parroquia de Santo Domingo, argumentando que se iba por problemas personales. En el perfil de Facebook, la parroquia anunció la renuncia de este sacerdote. Con la acusación en contra de Guevara, son 10 las denuncias hacia sacerdotes por abusos hacia menores. Tras salir a la luz pública las 9 denuncias contra otro sacerdote, Mauricio Víquez, quien estaría en México tras conocer que lo denunciarían por abusos sexuales. La cura metropolitana de Costa Rica dio a conocer que Guevara había sido separado de la iglesia, sin embargo, no ha sido expulsado, por lo que aún puede desarrollar sus labores sacerdotales. Por respeto a la persona denunciante y al proceso de investigación, la arquidícesis no hará más detalles sobre este caso.